He estado observando a Nekali desde hace un par de años. He querido pelear con ella en los 105 libras. He oído que ella está en los 115 libras y me ofrecieron enfrentarla hace tan solo 10 días. Va a ser una gran pelea. Esta va a ser la única vez que yo peleé en 515 libras y no veo la hora de tenerla enfrente de mí.